Mis amigos y amigas, ha llegado la hora de disfrutar de la música del artista invitado en el día de hoy. Con su tema titulado Brilla, es aquí a Tito Morales. Estás en cada paso que doy, y aunque con mis ojos no te puedo ver, yo sé que me llevas de la mano, porque cada vez que me siento como un perdedor, que la vida me golpea sin piedad, sin razón. Tu voz me levanta y me dice, brilla, no es el momento para abandonar, no puedes entregarte a morir de este lado del mar. Y me dice, cruza, porque las aguas se dividirán, camina por fe sin mirar atrás, porque llegarás, tú llegarás. Y yo, a veces yo me siento morir, mas tú siempre encuentras la manera de hacerme ver, que el camino no termina. Y que yo podré, sin siendo una chispa de fe, continuar el fuego y hacer renacer, esa luz de la esperanza que me dice brillar. No es el momento para abandonar, no es el momento para abandonar, no puedes entregarte a morir de este lado del mar. Y me dice, cruza, porque las aguas se dividirán, camina por fe sin mirar atrás, porque llegarás. Y me dice, cruza, porque llegarás. Y me dice, cruza, porque las aguas se dividirán, camina por fe sin mirar atrás, porque llegarás. Y me dice, cruza, porque llegarás, tú llegarás, tú llegarás, tú llegarás, tú llegarás. Esperamos que estén disfrutando de la música del artista invitado de hoy. Para más información y contrataciones de Tito Morales, usted puede llamar al número de teléfono 978-853-1710. Usted también puede visitar su página de internet www.titomorales.com, enviándole un correo electrónico a la dirección titomoralesmusica.com o visite su página de Facebook. Bueno amigos, esto ha sido todo por esta entrega de Encuentro Latino. Para más información sobre nuestro programa, usted puede llamarnos al número de teléfono 781-562-1461 o visite nuestras páginas de Facebook, YouTube y Twitter. Y nuestra página de internet www.encuentrolatinotv.com. Yo soy Ángel Salcedo, dándoles las gracias por su sintonía, invitándolos a que nos sintonicen la próxima semana. Este ha sido Encuentro Latino, el programa que te da más. Ahora nos despedimos con Tito Morales y su tema No se Acabó. Hasta la próxima semana, amigos. Si eres de los que piensan que todo se acabó Y has visto pasar el tiempo Y has visto pasar el tiempo y poco has logrado Es desde el punto de marcharte destrozado Maleta en mano y sin victoria No se Acabó, anímate Todavía queda tiempo a tu favor No se Acabó, levántate El momento de victoria llegará No se Acabó, anímate Todavía queda tiempo a tu favor No se Acabó, anímate Todavía queda tiempo a tu favor No se Acabó, levántate El momento de victoria llegará Pasarán los meses, pasarán los años Pero no envejece, él te sostiene Pasarán las noches, pasarán los días Pero no se vuelve el que te cuida Pasarán los días, pasarán los días Pasarán los días, pasarán los días, pasarán los días No se Acabó, anímate Todavía queda tiempo a tu favor No se Acabó, levántate El momento de victoria llegará No se Acabó, anímate Todavía queda tiempo a tu favor No se Acabó, levántate El momento de victoria llegará No se Acabó, anímate Todavía queda tiempo a tu favor Pasarán los meses, pasarán los años Pero no envejece, él te sostiene Pasarán las noches, pasarán los días Pero no se vuelve el que te cuida Ah, oh, 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 oh No se acabó, ánimate Todavía queda tiempo a tu favor No se acabó, Dios no ha terminado No estás en tus manos No se acabó, ánimate Todavía queda tiempo a tu favor Dios está contigo al caminar Con su fuerza ganará No se acabó, ánimate No se acabó, ánimo de ser 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 Gracias por ver el video.